Dios te dice hoy por mis heridas fuiste sanado te di a mi hijo Jesús él fue herido y maltratado por el perdón de tus pecados se le castigó para que tuvieras paz lo azotaron y fuiste sanado por causa de su sufrimiento Isaías capítulo 53 verso 5 hay escenario donde nuestra fe y nuestra dependencia de Dios es puesta prueba al límite nuestra salud es uno de esos escenarios por lo general cuando atravesamos valle de enfermedad o de dolencia somos lanzados a conocer realmente a Dios como nuestro sanador pero también somos tentados a alejarnos de él lleno de enojo o con sentimiento de injusticia a causa de un diagnóstico o un padecimiento que podemos llegar a experimentar lo que pocos hemos llegado a entender es que la misma enfermedad perdió su poder destructor sobre nosotros al haber sido pagado el precio que adeudábamos a causa del pecado el señor sometió al estrado de sus pies toda enfermedad y al igual que la muerte se convirtieron en vehículos para acercarnos más a su presencia cada vez que atravesemos por valle de enfermedad nuestra respuesta debe ser volver nuestro rostro a nuestro médico por excelencia que es nuestro señor Jesucristo así hallaremos consuelo y descanso para nuestro cuerpo y nuestra alma no sé por la situación que hoy estés atravesando pero quiero decirte que aún en medio de tu enfermedad Dios quiere darse a conocer quiere manifestar todo su poder y su gloria quiere revelarse como un padre que se compadece del dolor de sus hijos pero también como el dios soberano al que nada le queda grande al que nada puede superarlo en poder y en grandeza deja de mirar tu enfermedad como un castigo divino decide mirarla hoy con el vehículo que te va a conducir de vuelta a una relación genuina de total dependencia y confianza en nuestro magnífico rey de reyes nuestro dios nuestro padre celestial no es ajeno a nuestro dolor y hoy noticia a través de su palabra en jeremías capítulo 33 verso 6 he aquí yo les traeré medicina y sanidad yo lo sanaré y les revelaré tiempo de paz y de verdad confía en mis promesas ten presente siempre mis palabras porque no dejaré que ninguna de ellas caiga en tierra y muera en siempre presente lo que prometía mi pueblo en tiempo de moisés cuando dije quitaré de ti toda dolencia y todas las terribles enfermedades de egipto que tú conoces mi palabra es la misma ayer y hoy y por los siglos por tanto cree reclama y recibe uno de los grandes regalos que yo te he dejado por heredad que es una vida llena de salud y vigor preséntate delante de mí reconociendo que nada se escapa de mi control sé por todo lo que has tenido que atravesar conozco los valles de enfermedad y los duros desiertos que has tenido que enfrentar pero mi poderosa mano jamás se ha alejado de ti siempre he estado interviniendo a tu favor aún cuando ni siquiera lo has percibido yo soy el médico de médicos por excelencia yo diseñé la ciencia y puse en la mente de los hombres el conocimiento para poder desarrollar la medicina y tratar con muchas de las enfermedades que existen por eso hoy te pido que no temas no te aflijan ni permitas que tu mente te haga dudar de mi bondad y de mi poder aún cuando el dolor sea profundo aún cuando las heridas sean profundas yo traeré el renuevo y el descanso que tu cuerpo y tu alma necesitan para que puedas vivir en plenitud presenta delante de mí tus dolencias tus aflicciones físicas y emocionales todo pensamiento contrario que venga a desanimarte y a llevarte a pensar en lo peor sometelos a mi señorío nada de lo que estás viviendo sintiendo se escapa de mi control yo soy más que suficiente y todopoderoso para vencer cualquier diagnóstico y cualquier dictamen médico yo soy quien tiene la última palabra pero anhelo que esta experiencia renueve tu fe y tu dependencia de mí por completo para que me permita sobrar a mi manera mi oído está atento a tu clamor y mi mano de poder dispuesta a obrar a tu favor oremos mi amado padre celestial dios fuerte y tierno tú me has mostrado tu grandeza y tu mano poderosa hoy puedo afirmar con seguridad que dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos seguro estoy que ninguno cuánto te amo señor fuerza mía eres mi roca mi amparo mi libertador eres mi dios el alto monte en que me puedo refugiar tú eres mi escudo el poder que me salva mi más alto escondite hoy corro a ti en medio de mi cansancio de mi agotamiento en días como hoy que siento que la fuerza me faltan puedo reconocer señor que tú eres la fuente de mi fuerza que tú eres el médico por excelencia aquel que me conoce hasta el número de mis cabellos que conoce mis dolencias y cuál es la fuente de ellas conoces cada uno de los sistemas que componen mi cuerpo porque fui diseñado por ti tú me hiciste con tus propias manos y soplaste vida para que yo la pudiera disfrutar en abundancia tu palabra dice mi amado dios que por la obra de tu hijo en la cruz del calvario yo fui sano toda enfermedad que sea consecuencia de mis pecados y de mi desobediencia te la entrego por completo a ti creyendo que ningún mal puede prevalecer contra ti pon tu mano sanadora sobre cada área de mi cuerpo que se encuentre enfermo ministra contunción la sanidad que necesito para disfrutar a plenitud el regalo de la vida en abundancia que conquistaste para mí a costa de tu propio dolor hoy reconozco señor que tu obra es más que suficiente para cubrir mis faltas y alejar de mí todo dolor físico y emocional hoy te entrego todo dictamen médico toda sentencia que haya sido lanzada sobre mi salud te la entrego mi amado dios no permitiré que las opiniones de los hombres me conmuevan más que tus promesas de sanidad y de bienestar hoy me anclo en tu promesa y confío plenamente en que la buena obra que comenzaste en mí la vas a perfeccionar hasta el final que seré un instrumento en tus manos para mostrar al mundo el poder y la grandeza tuya que puede obrar en un corazón que se dispone a creer y a confiar plenamente en ti te pido señor que si existe alguna enfermedad que se esté formando de manera invisible en mi cuerpo sácala a la luz expulsala por completo de mi organismo limpia todos los sistemas renueva mi sangre mis músculos y cada uno de mis órganos toda sentencia genética a sufrir enfermedades cardíacas cáncer o problemas articulares queda cortado por el poder de tu obra que una vez y para siempre cambió por completo mi destino y me dio nuevas fuerzas y valor para seguir adelante asimismo hoy te entrego mi amado dios no solo mis dolencias físicas también el dolor que muchas veces cargo en mi mente y en mi corazón tú me has dado el regalo de la paz que sobrepasa todo entendimiento pero muchas veces le he dado más valor a mi afán y a mi ansiedad que a tus palabras que son mi ancla en medio de la tempestad no te pido que todo sea fácil pero sí que alíneas mi mente a tu mente que cambies por completo mis pensamientos que toda mentalidad de víctima que todo negativismo fatalismo que me esté enfermando que esté causando dolor articular o que altere mis emociones tenga que huir definitivamente descanso en ti mi amado señor en la plena certeza y confianza que has escuchado mi clamor y me ha sanado me has devuelto las fuerzas para seguir adelante honrándote y obedeciéndote en cada paso de mi vida te exalto porque eres quien renueva mis fuerzas como las águilas el que renueva mi fe y me devuelve el ánimo y las ganas de continuar me regocijo en ti en tu amor y en tu infinita bondad la cual experimento a diario hoy me libero de todo temor de todo miedo a la enfermedad porque sé por tu palabra que tú estás por encima de ella que tú te enseñorea de ellas y serán sólo un instrumento para que mi fe sea afirmada y fortalecida en el nombre del poderoso jesús así lo creo y lo recibo amén y amén si te ha gustado esta reflexión dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del maestro hasta una próxima oportunidad